Te extraño tanto Aunque yo finja que he aceptado esta distancia No creas nada de lo que veas Te extraño tanto Que correrías a mi lado si supieras Y aunque yo pude hacerle frente hasta tu contenta Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto y sin embargo aquí me ves Finiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto y sin embargo aquí me ves Finiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto que aún espero por las noches en mi puerta Y aunque daría cualquier cosa por saberte Ya se han borrado Ya se han borrado todas tus huellas Te extraño tanto que correrías a mi lado si supieras Que aunque yo pude hacerle frente hasta tu tormenta Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto y sin embargo aquí me ves Finiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Finiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Ya te olvidé Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Si supieras correrías a mi lado Ya se han borrado todas tus huellas, pero te sigo extrañando Se han perdido ya tus huellas Ya se han borrado todas tus huellas, pero te sigo extrañando Un mensaje de amor para ti Ya se han borrado todas tus huellas, pero te sigo extrañando Para que veas que sin ti no puedo vivir No puedo vivir más, te necesito Ya se han borrado todas tus huellas, pero te sigo extrañando Aún te espero por las noches en mi puerta Ya se han borrado todas tus huellas, pero te sigo extrañando Me siento solo, me faltan fuerzas